Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, bueno casi 15 días sin subir vídeo aquí en Knife Spain, ya sabéis que en el otro canal, en Big Spain, ha habido bastante movida en las últimas semanas, directos y por supuesto la navaja del canal, pero ya estamos aquí, tenía muchísimas ganas de volver a enseñaros, como no otra vez, llamadme pesado si queréis, pero enseñaros una pieza de mi marca preferida, la marca de Oregon, Benchmade, ya sabéis que es, repito, mi marca preferida de todo el mundo de la cuchillería, dejando aparte como no a Victorinox, y hoy os traigo una navajita muy chula de la casa, digamos, de la serie Hunt, que ya sabéis que es la serie de, o una parte de la serie azul de Benchmade dedicada a cazadores, pero esta que os traigo, aunque trae dos herramientas, digamos, una hoja y un acompañante, también me gusta bastante como, no sé, como navaja de bushcraft o navaja para todo, así que nada, si queréis ver esta joyita que hoy os traigo, la Benchmade Grizzly Crick, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, como antes os contaba, esta es una navaja que Benchmade ha fabricado expresamente para cazadores, pero yo creo que se puede utilizar para más cosas que la caza, aunque como ya os adelanté, tiene una herramienta especial para esa actividad, para la caza. Como antes os decía, es de la serie Blue Class, ¿vale? Pero dentro de Blue Class, que sería la normal, donde engloban las EDC y estas cosas, existe la gama Hunt. Así que nada, vamos a sacarla de la caja, como veis, aún perteneciendo a la Blue Class, la caja no es azul, es marrón. Todas las de la serie Hunt, la caja es marrón. Vamos a poner eso por aquí, ya sabéis que me encanta el sistema de embalaje, como vienen presentadas las Benchmade, no deja de ser una cajita de cartón con esto aquí, pero me vuelve loco, soy, me considero yo mismo un fanboy de la marca de Oregon, de la marca Benchmade. Así que nada, vamos a sacarla de la fundita y aquí os presento en todo su esplendor esta Grizzly Crick. Es verdad que la hay en otro acabado, pero no sé, esta fue la que más me gustó y la más diferente a lo que hasta ahora yo creo que os había enseñado. Repito, es una navaja para caza, diseñada completamente para esa actividad, para poder hacer cortes limpios sobre pieles o superficies duras y más historias. Aquí tiene otra herramienta que vais a ver ahora, pero yo creo, creo, llamadme loco si queréis, que puede ser una navaja no EDC, porque bueno, tampoco es tan grande, pero es una navaja que podemos utilizar más para diario, una navaja de tipo Buscraft, por así decirlo. Así que chicos, vamos a abrirla, como estáis viendo es una navaja de tipo manual, tanto para diestros como para zurdos y la forma de abrirlo es siempre con ese perno Zoom Stutz, que para mí es uno de los mejores sistemas que ahora mismo hay en el mercado, ya que me gusta bastante porque incluso podemos lanzarlo y abrirlo obviamente de manera rápida, a una sola mano y de manera rápida. Vamos a fijarnos en su hoja, que para mí es lo más top, sin ninguna duda, de esta pieza, y es que es de estilo Drop Point con filo recto y acabado satinado, y aquí tiene un dibujo muy muy chulo que parte la navaja, por así decirlo, en dos. Me vuelve loco, es como un Drop Point muy muy marcado y no sé, es un poco diferente a todas las Benchmade, fijaros ahí, es un poco bastante diferente a todas las Benchmade que os había enseñado hasta ahora. Ese Drop Point a mí me vuelve loco. A destacar, por supuesto, antes de fijarnos en su acero, estas dos cremalleras que llevan a la altura de la unión con las cachas y en la parte delantera. ¿Por qué? Porque como antes os decía, esta panza, este estilo Drop Point, viene muy bien o está especialmente diseñado para deshollar, para cortar la piel de los animales, repito que es una navaja de caza, por lo que a la hora de utilizarla pondríamos aquí el dedo pulgar, bueno, es verdad que en todas, pero en este caso pondríamos aquí el dedo pulgar, lo utilizaríamos de esta manera, ya sabéis, no os voy a enseñar, pero la cremallera que trae en la parte de adelante sería para hacer cortes más precisos y cogeríamos nuestra navaja de esta manera, ¿vale? De esta manera podríamos hacer cortes muchísimo más precisos que si la cogemos aquí, en la parte de atrás, y eso me ha gustado mucho. No sé si para tallar en madera o para hacer otro tipo de cortes viene muy bien este Drop Point, ¿vale? Quizás no tanto, vosotros sabéis mucho más que yo, seguro, muchos de los que me veis para qué sirve qué hoja o qué tipo de hoja en cada momento, pero, repito, esta hoja es para caza, pero yo creo que sirve o la podemos dar uso para otro tipo de actividades. Vamos a fijarnos, por aquí vendría su logo, también el número de referencia, que sí, yo creo que nunca os lo había dicho, el número de artículo, y por la parte de atrás nos dice el acero, que era de lo que precisamente íbamos a hablar ahora mismo, y es que el acero es CPM S30V, uno de los mejores aceros para mí que existe en cuanto a calidad-precio. Diréis, coño, Marcos, esta navaja es cara. Bueno, sí, dentro de los aceros premium, porque esto es un acero premium, es para mí, sin pasarse mucho de precio, uno de los mejores que podemos tener ahora mismo, sin ninguna duda. Ya sabéis que este CPM S30V está fabricado por Crucible Industries en Estados Unidos, y como antes os decía, es un acero considerado de alta gama, ya que ofrece, bueno, pues una composición, y sobre todo un tipo de corte muy fino. Tiene unas particularidades que lo hacen muy, muy buen acero, y bueno, voy a dar paso a su composición, que desde hace algunos vídeos ya sabéis que me gusta muchísimo daros la composición de este acero. Tendría 1,50% de carbono, ¿vale? 14% de cromo, muchísimo cromo, muchísimo, muchísimo cromo, o sea que iría muy bien para entornos con una alta corrosión, ¿vale? 2% de molibdeno y 4% de vanadio, ¿vale? Y en la escala Rodwell tendría una dureza de entre 58 y 60 HRC. Vamos ahora con esa segunda herramienta de la que al principio del vídeo os hablé, que no sé si os habéis dado cuenta, pero está aquí escondida en medio de las dos cachas, y es este gancho de tripa, o gancho de tripa plegable, o gancho de sollador, como queráis llamarlo. Ya sabéis que la forma de funcionar con ello, ¿vale? Vamos a cerrarla. Fijaros que no había quitado ni la pegatilita esta, porque solo os la enseñé por la parte de adelante. Bueno, no tiene bloqueo, también lo digo, aunque bueno, más o menos tiene ahí un, ¿veis? Y la forma de utilizarlo sería, obviamente, pinchando lo que sería la piel del animal con mucho cuidado, metiendo este gancho a través de la piel y tiraríamos de la piel así, de esta manera. Al tirar, al introducir este gancho en la piel, iríamos cortando completamente la piel, abriríamoslo sin pinchar ningún órgano vital que nos pueda enganchar la pieza o lo que sea, ¿vale? Una pieza muy llamativa, es la primera vez que dentro de una Benchmade os enseño que traiga dos herramientas, parece esto una multiusos, pero bueno, en las navajas de caza suele ser más habitual de lo que parece. Y repito, muy fácil de usar, hacemos el agujerito para poder introducir esta parte del gancho en el animal, una vez abatido y simplemente haríamos esto y con esta parte de aquí, ¿veis? Iría cortando esa piel sin, repito, sin estropear ningún, o pinchar ningún órgano vital que nos pueda, pues eso, estropear la pieza abatida. Vamos ahora sí con el tipo de bloqueo. Ya sabéis que en estas Benchmade utilizan el bloqueo llamado Button Lock Axis. Es un bloqueo que ellos han fabricado, ellos han patentado y para mí, para mucha gente, es uno de los bloqueos más seguros del mercado. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí da un juego brutal ponerse a jugar con nuestra Benchmade. Aquí tengo poco espacio para maniobrar, por así decirlo, pero la verdad es que funciona genial y puedes estar así todo el día. Ya sabéis que es este botón que está aquí, que lleva un muelle, que es verdad que a veces decís, es que el muelle... No sé, yo tengo muchas Maze, son ahora mismo las que estoy usando de diario y a mí, repito, me vuelve loco. Joder, cómo me fastidia que no le dé la suficientemente fuerza aquí por miedo para que desbloquee y pueda cerrar bien la hoja. Repito, me encanta este sistema y a mí me está gustando más, en serio, que los de Spiderco. Bueno, vamos ahora sí chicos con sus cachas, una de las partes que más me ha gustado de esta Grizzly Creek, que por eso la elegí, bueno, por sus cachas y también por su gancho destripador. Según Benchmade, están fabricadas en madera estabilizada, pero también dentro de la página web, aparte de decir que están hechas en ese tipo de madera, lo llama Diamond Boot, madera de diamante y no entiendo tampoco muy bien por qué. Es verdad que es una madera tratada, pero es una madera muy muy chula, con un veteado muy bonito y sobre todo, sabéis lo que se ve, muy muy resistente. Parece que en ningún momento se vaya a rayar esta madera. Es muy rugosita y luego tiene un agarre espectacular. Deciros también que me gusta muchísimo de esta navaja, es el agarre, la ergonomía de su mango. Luego, fijaros cómo cierra mi mano sobre el mango y no sé, a mí me gusta. Ya os digo que la vi en la página web de Gómez y dije, o sea, envíamela para acá porque tengo que hacer una review de esta navaja que tanto me ha gustado. Por cierto, en próximas semanas veréis otra navaja de caza que a mí me ha vuelto loco y es la que va a pasar a ser mi EDC de diario. Es verdad que va a ser un poquito grande, quizás tan grande como esta, pero ya os la enseñaré porque es una pasada. Es como esta, o va a ser como esta, es una navaja también de casa, pero esta me gustaba mucho enseñárosla precisamente porque tenía algo diferente y era ese gancho de estripador. Si nos fijamos en la parte de arriba vemos este separador hecho en acero inoxidable que es un poco lo que va al lado o lo que hace que tenga ese hueco de más para guardar el gancho de estripador. Y en la parte de atrás, como no, tendríamos un clip porta bolsillos. Soy un poco tiquismiquis, ya os he dicho que soy un poco fanboy ya de la marca y a mí me gustan que los clips lleven el logo de la marca aquí, ¿vale? El logo, la mariposita. En este caso no lo lleva, pero es un clip muy resistente, la navaja va muy bien apretada. Ya sabéis que se puede cambiar, ah no, en este caso no se puede cambiar de lado el... vaya, he quedado mal. No se puede cambiar de lado el clip, pero bueno, da igual, a mí me encanta. Y ahora sí toca, como siempre, pasar a ver sus especificaciones técnicas, qué pesa y cuáles son las dimensiones de esta Grizzly Creek, que a pesar de ser una navaja grande, fuerte y robusta, eso no hace que sea una navaja pesada, ya que solamente pesa 135 gramos. Su longitud total es de 199 milímetros, con una longitud de hoja de 88 milímetros. Su longitud cerrada es de 110 milímetros, con un grosor de hoja de 3,15. Eso sí, tiene una hoja bastante gruesa. Y no quería despedirme sin compararla con una de las piezas que más me gusta de la marca, con el modelo Bugout. Ya sabéis, uno de los modelos más conocidos y que más famoso se ha hecho en los últimos años de la marca de Oregon. Y como estáis viendo, y antes os decía, esta Grizzly Creek no es ninguna locura, no es tan tan grande como para que sea imposible portarla en el día a día, ya que como veis, solo es unos milímetros más grande que la Bugout. Es verdad que ocupa más, es más potente, esas cachas en madera son una delicia, pero bueno, para mí, repito, no es ninguna locura poder llevarla en el bolsillo en el día a día. Y ahora sí chicos, ha llegado el momento de despedirse y decir adiós a esta Grizzly Creek que tanto, tanto me ha gustado. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si a vosotros también os ha gustado o que os ha parecido en general el vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para saber exactamente cuándo subo un vídeo. No olvidéis que tanto esta Grizzly Creek como cualquier otro navaja, cuchillo o lo que queráis, podéis comprarlo en la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!